Yo ya no quiero estar triste No me lo preguntes más Ahora solo veo grises Cuando intento recordar Lo que dije antes de irme Han dejado de brillar Todas las joyas que me visten Yo ya no quiero estar triste más No les pido que me quieran más No quiero que me miren Si desean vivir porque araña mi piel ¿Cómo voy a volver a cantar Si no te tengo, si no te tengo? Todos quieren saber Pero nadie sabe si en verdad estoy bien Ven, mi amor Quítame esta pena, por favor Que ya no siento que vaya mejor Vamos, los dos, vamos Los dos, vámonos Yo ya no quiero estar triste No me lo preguntes más Ahora solo veo grises Cuando intento recordar Déjame seguirme Me han dejado de brillar Todas las joyas que me visten Yo ya no quiero estar triste más Yo ya no quiero estar triste más Tú querías saber Mis sentimientos Tuyos ya te los he dado Quiero olvidarme de todo esto Yo ya no soporto Yo ya no soporto ese pez Yo ya no quiero estar triste No me lo preguntes más Ahora solo veo grises Cuando intento recordar Déjame seguirme Me han dejado de brillar Todas las joyas que me visten Yo ya no quiero estar triste más Gracias por ver el video